Amado apóstol de Lot y por favor entienda, por favor entienda Padre yo sé que de aquí usted va a salir entendiendo Que usted no simplemente tiene un león rugiente sino que usted se va a convertir Padre como un león rugiente para sus hijos Y como una leoniza para defender los suyos, escúcheme bien ahora Le tocaron la puerta a Lot cuando vinieron los ángeles por causa de una intercesión profética de Abraham Y cuando los ángeles vienen le dicen a Lot tienen que salir ordena a tus hijos, ordena a tus hijas, ordena a tu esposa que tienen que salir Y Lot dijo lo siguiente, no vamos a salir ahora, vamos a hacerlo mañana Oiga bien, Dios le manda una advertencia y le dice tienen que salir ahora Y Lot dice yo no salgo en estos instantes, yo quiero permitir que la circunstancia que me aflija me siga afligiendo un poquito más Lot decís en la escritura que su alma justa se afligía por la corrupción que había en la ciudad Ahora Dios me dijo el problema que le ha acontecido a mi iglesia ahora Ha sido que se ha preocupado y ha hecho más énfasis en simplemente creer Oiga bien ahora, en que ellos y su casa tienen que ser salvos Y Dios me dijo el problema no es que yo no le haya prometido Que crean en mi y ellos y sus ocares serán salvos Cuanto creen esa palabra El hecho es que en medio de esa salvación Tiene que haber una revolución en el territorio también Ahora Lot se daba en el pecho porque Lot decía en la atmósfera donde él estaba Él no caminaba bajo el espíritu de perversión Él y su esposa no eran personas perversas Él y sus hijas estaban caminando en el orden divino porque sus hijas tenían esposo Mientras toda la ciudad andaba en corrupción Ellos se daban en el pecho y decían estamos nosotros sirviendo al Señor y haciendo su voluntad Ahora Dios me dijo el problema no es que ellos estaban sirviéndome Es que ellos permitieron que la circunstancia que estaba a su alrededor Aclimatara sus conciencias Aclimatara sus conciencias de tal forma Que aunque su alma se afligía A través de su cuerpo no hacían nada para cambiar la atmósfera Y Dios me dijo a mi iglesia le han tocado la puerta Y el objetivo de todas estas leyes que se han establecido Que ya usted sabe legalización de matrimonio del mismo sexo Es simplemente para crear ahora una legalidad Escuche bien hermano En la atmósfera espiritual Para que nosotros los que estamos supuestos a gobernar en vida A tener dominio de la atmósfera Podamos aclimatarnos y conformarnos a esa atmósfera Porque ya no podemos hacer nada Y Dios me dijo lo siguiente A mi iglesia le han tocado la puerta Pero es sumamente vital Que los transformadores de atmósferas Puedan levantarse a entender Que lo que el enemigo hizo fue tomar legalidad Para establecer un espíritu territorial en la tierra Pero ahora yo necesito Que los que puedan levantarse A levantar adoración A declarar no simplemente ellos y sus hogares Serán salvos Sino que comprenderán Que tendrán que establecer No simplemente una alma que se aflija Sino a través de su cuerpo Acciones que marquen El precedente de la próxima generación El problema es que cuando a Lot Que supuestamente le aflige el alma Que no creía Amada Belinda en la corrupción Que decía Mis hijas Tienen marido Cuando le tocaron la puerta Lo que el enemigo vino La ciudad entera se volcó La ciudad entera se volcó Y lo que le dijo lo siguiente Le dijo No necesitamos a tu esposa No necesitamos a tus hijas Y no te necesitamos a ti Ni mucho menos a tus yernos Queremos los nuevos Queremos los que acaban de entrar Y oiga bien lo que me dijo Dios Amados padres Amadas personas Que tienen responsabilidad Y jurisdicción Sobre descendencia Que Dios le ha dado En la tierra de los vivientes Que lo que el enemigo Está tratando de hacer Es aparentemente Aclimatar A los hijos del reino Para que la próxima generación Ahora quede corrompida Y pervertida El enemigo no está buscando Los que ya saben Aparentemente lo que son Está buscando Aquellos que son nuevos Para introducirle A una nueva identidad De confusión Los que entraron Los dijo Les doy Oiga bien ahora padre Óigame Los dijo No hagan tal cosa Les doy A mis hijas Dios me dijo Hay padres Hombre de Dios Que tienen que levantarse Y romperse Diagnósticos falsos Y Dios me dijo Que le diga a la iglesia Que hay padres Que tienen que levantarse Y comenzar a decretar En el mundo profético A mis hijos No Entienda por favor El hombre que dijo Mis hijas están bien Cuando le tocaron La puerta Dijo Se las entrego Mire lo que dijeron Los de la ciudad No nos interesan Le digo Porque no les interesaba Porque ya lo tenía Bajo sus influencias Oiga bien ahora Proféticamente Lo que Dios me dijo Porque cada vez Que viene un alerta En el mundo profético Dios da dirección Amado Óigame lo que le voy a decir No es casualidad Que usted está aquí En esta casa En esta escuela Porque Dios me dijo En este tiempo Ahora los padres Van a tener que comenzar A crear su propio Sistema educativo Si en verdad Van a decir A mis hijos No Llegó el tiempo De la reforma Y de verdaderamente Establecer reino Reino No simplemente De decir Vamos a poder Tomar ciudad No Si lo vamos a tomar Vamos a poner Oficinas de abogado Vamos a poner Oficinas migratorias Vamos a poner Oficinas de construcción Vamos a levantar Escuelas Ahora Donde no nos puedan Decir a nosotros Lo que vamos a enseñar Donde no nos puedan Decir a nosotros Quien va a enseñar Si no que vamos A levantar los valores Vamos a declarar De a la gente Que a nuestros hijos No Habrán padres Que puedan decir A sus hijos Si, si, si El problema es Que le han tocado La puerta Y Dios me dijo Lo siguiente El problema De Lot Fue Que respondió Y abrió No se si usted Me entiende En una ira Santa Porque hay padres Que le han abierto La brecha Para la destrucción De sus hijos Hay padres Que se han conformado Este siglo Y han determinado Bueno que mi hijo Haga lo que quiera Por lo menos Este aquí en la casa Eso es falso No lo corrijo Porque se va Que se vaya Pero con corrección Alguien va a tener Que levantarse Y declarar Oiga bien La voz del cielo A tus hijos Tocaron la puerta Y Dios me dijo El problema de Lot Fue que abrió La puerta Porque el justo Ve el mal Y se esconde No tenía que haber Preguntado Quien son Quienes eran Le digo lo que pasó Los de la ciudad Arremetieron En contra de la puerta Porque Lot Abrió la puerta Alguien me está Escuchando aquí No podían entrar Si no abría la puerta Levante su mano Por favor Y diga Yo no la voy a abrir No te escucho Iglesia No te escucho Iglesia Si, si, si Oiga Me viene un año Escolar Y yo estoy Comprometido Yo voy a orar Por sus hijos Voy a orar Por aún usted Como padre Porque hay unas Asignaciones proféticas Que Dios me dio Para esta temporada Y quiero que entiendan Lo siguiente De que usted No puede simplemente Creer De que bueno Que en la iglesia Lo unjan Yo cubro la sangre No Tiene que tomar Acciones directas Si en verdad Vas a creer Que a tus hijos no La definición Que está tratando De hacer el enemigo Ahora No sé si usted Se ha dado cuenta Y sabe lo que viene Si no lo sabe Se lo explico Vienen leyes Ahora donde usted Encontrará En el pasaporte Ahora Masculino Femenino O otro Otro es la definición Todavía no correcta Y ni exacta De lo que la persona Es Ahora En el baño De muchas escuelas Van a poner Hombre Mujer Otro Para los que no Tengan identidad Puedan hacerlo Y aquellos que dijeron Como mujer Yo soy hombre No se sorprenda Porque ahora Podrán darles derechos A ellos Civiles Para como mujer Poder entrar en el baño De los hombres Y que usted diga Mira se equivocó Ellos van a decir No tú estás equivocado Como hombre Mujer No se asuste Si de repente Vea Un hombre En el baño No grite Porque él También va a gritar Va a decir Que fue Vi un ratón Que pasó Este es el baño De las mujeres Va a decir Estoy en el lugar Correcto Entienda Que el enemigo Lo que está tratando De hacer Es provocar Un aceleramiento Oígame bien Y es bíblico Al cumplimiento Profético Del advenimiento De Cristo Pero el problema De esto Es que si la iglesia No despierta En vez de estar Haciendo Lo que está Supuesto hacer En la atmósfera Que Dios dijo Que íbamos a operar Vamos a encontrarnos Que personas Van a quedar Atadas En la trayectoria Cuando no salió En el tiempo Adecuado Su mujer No salió También con él Cuando Lot No salió En el tiempo Adecuado Sus hijas Salieron Adelante Pero los yernos Se quedaron Atrás Cuando Lot No salió En el tiempo Adecuado Las hijas Emborrachan A sus padres Y activan La perversión Del aclimatamiento Donde ellos Ya estaban Investidas Y sumergidas En su interior Dios Dios me dijo Lo siguiente Este es un tiempo De tomar Acciones Directas Repito Es tiempo De que Personas Sepan Hay que levantar Su propia Reforma Educativa No es tiempo De decir Quizás Cuando tengamos No Si lo que hay Que poner En la escuela Primero Se pone Si lo que hay Que tomar Ese sistema Como sea Óyeme Hay suficientes Normas Regulaciones Para poder Establecerlos Los judíos Lo hacen Porque nosotros Los hijos No Del todo Poderoso Ellos someten Sus clases Ellos abren Su propio Shutter School Y el mismo Gobierno Se lo Financea Yo creo Que padres Van a tener Que comenzar A tener Una mejor Idea De que No es Simplemente Declarar Mis hijos Serán salvos Lo traigo El domingo Es poder Permitir Que nosotros No abramos La puerta Ahora con eso Que está pasando Dios me dio Otro antídoto Que es la palabra Profética Que le voy a Compartir En esta Preciosa Hora Se encuentra En éxodo Capítulo 14 Le di la Antesala Profética De lo que Está pasando Y por lo cual Muchos padres Sin darse cuenta Han estado Abriendo Una brecha Destructiva Que cuando Comienza A manifestarse Ya es Muy tarde Oiga Las hijas Del oro En el territorio De Sodoma Y de Gomorra No manifestaron La perversión Fue un tiempo Después Que lo desarrollaron Yo quiero Que usted Entienda Por favor Si usted No toma Acción Y carta En los asuntos La semilla Que el sistema Está sembrando En la próxima Generación Quizás No se manifieste Ahora O en estos días Pero que ciertamente Va a germinar Va a germinar Al menos Que la podamos Estirpar Yo creo Que aquí Hay gente De fe Que dice A mis hijos No No Como fue Iglesia Si 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 por eso Entiéndase Que la guerra Profética Que han tenido Ustedes En lo personal Como familia Era para atacar Y desestabilizar También a los hijos Entienda Que hay muchas Causas No Hay muchas Razones Pero sobre Todas las cosas Era para Poder Desprevenir O Quitar Esa cobertura Materna Para que hay Una apertura A brechas De cosas Innecesarias Pero gloria A Dios Que se han parado En la brecha Y han declarado Que a sus hijos No Sus hijos No serán La estadística De otros No Los hijos No serán Los pronósticos De la sociedad Sus hijos No Alguien me está Escuchando Aquí hermano Éxodo capítulo 14 Esta fue la palabra Que Dios me dio En base a ese escenario Y aquí Extraeremos ciertos Principios hermanos Porque yo estoy Consciente De que usted Como casa Usted como hijo Usted como padre Usted como Embajador Del reino Establecido En este territorio Tomará Tomará Las medidas Preventivas Para marcar Un precedente A favor De sus hijos En este año Escolar Que comienza Y en el otro Que continuará El desarrollo Hasta que vea Que en este año Escolar Sus hijos Serán 10 veces mejores Yo dije Serán 10 veces mejores Usted lo va a ver Yo dije Usted lo va a ver Y éxodo capítulo 14 En base al escenario De lo que está pasando Y lo que Dios me dijo Dios me dijo Dile por favor Que aunque todas estas cosas Están pasando Y que el enemigo Y que el enemigo está tratando De amedrentar Y a introducir conceptos Para poder perjudicar Y tratar de absorberlos Dios me dijo Dile a los hijos míos Que tienen esa habilidad De desarrollar su paternidad Que puedan comprender Lo siguiente Que con todo Y el enemigo está haciendo eso No debe de haber temor Y éxodo capítulo 14 Verso 13 Y aquí comienzo a leer Dice Pero Moisés dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación Que el Señor hará hoy Por vosotros Porque los egipcios A los quienes habéis visto hoy No lo volveréis a ver jamás O yo no sé si alguien Puede recibir esa palabra En esta hora Y es que yo quiero Que usted comprenda por favor Y entiendo la causa Por la cual vino El edicto profético Porque cuando entré aquí Aunque hay un peso de adoración Muchos de ustedes Están adorando Con pesares Porque no hay otras cosas Porque aparentemente La oración que estuvieron haciendo No se contestó El problema que querían Que solucionase No se solucionó Y hay Ha habido un entendimiento De que entendemos La soberanía de Dios Y venimos a rendirnos Pero Dios me dijo Que te diga en esta hora Amada iglesia Óyeme que lo que has estado Experimentando Hoy tiene una fecha de expiración Hoy Dios lo va a exterminar Hoy Dios lo va a remover Habrá alguien que lo crea Hoy aquí No simplemente Dios dice Que va a comenzar A destronar A destituir Lo que se había levantado Sino que dice Yo voy a pelear Por vosotros Pero me gusta Como lo dice esta versión Amado apóstol Tony La Biblia de las Américas Porque la reina Valera Dice Vosotros estéis tranquilos Y yo peleo por vosotros Pero en esta versión De la Biblia de las Américas Dice Yo voy a pelear por vosotros Si vosotros Permanecéis callados O alguien tiene que comprender En este día Que tus palabras Han estado saboteando La mano de Dios Yo vi en el Espíritu amado Y eso fue lo que Dios Me mostró allá Cuando estuvimos en Tijuana Que personas venían Y decían Ay mi pesar Lamento lo que estás pasando Y te levantabas En el poder del decreto Es decir Yo renuncio A esos pronósticos falsos Porque hay gente Que creen que compadecer O con O mejor dicho Identificarse O tener complacencia Con alguien Es identificar el dolor Pero cuando yo tengo Complacencia con alguien O puedo compadecer Con alguien Es cuando digo Yo sé que estás pasando La prueba Pero yo sé que tu Redentor vive Yo sé que estás viviendo Lo que estás viviendo Pero estoy aquí contigo En la brecha No te voy a dejar Voy a seguir cayendo contigo Voy a ver la mano de poder Dios peleará Mientras vosotros Permanecáis callados En otras palabras Se rompen Los pronósticos falsos Que el enemigo Que el enemigo Ha estado Soplando Sobre tu conciencia Para que hables Lo negativo Oye Solamente Palabras de vida Estarán en tu boca Verso 15 Para explicarle Lo que Dios Me mandó a decirle Entonces dijo El Señor a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel Que se pongan en marcha Yo me turbó un poco Cuando vi esto Porque a través de toda la historia Yo encuentro un Dios Que dice Clama a mí Yo te responderé Un Dios Que dice Orad Sin cesar Un Dios Que dice Orad En todo tiempo Y el salmista Lo expresó mejor Mañana Tarde y noche Y de madrugada Te buscaré En otras palabras Es contradictorio Que en medio De una circunstancia Alguien se abra a Dios Y Dios venga Y le diga No me ores No quiero oír tu voz Dije que permanezcan callados Y no es simplemente Para el pueblo Sino también Para los líderes Ajá Ya me estás comprendiendo Ya me estás comprendiendo Porque a veces Queremos culpar la inmadurez Ay es que el hermanito El hermanito no Aquí A quien Dios le dijo No me ores Porque no quería Aparentemente Era correcta La acción Pero Dios Había dado Otra dirección No me clames Yo dije callados Y no es solamente Para algunos Es para todos Entienda por favor Que el pueblo de Israel Cometió un gran error Y esto me lo abrió Dios En estos días Amado apóstol Usted Yo sé que se identifica Perfectamente con esto Porque es un adorador Por esencia Se ha dado al cuerpo Dios le da la palabra Al pueblo Y lo dijo lo siguiente Los voy a sacar No dijo para que me hagan Tabernáculo Eso vino luego No dijo para que Sean libres Eso vino Pro efecto De haber salido Le dijo Los saco al desierto Para que me celebren Fiestas En otras palabras Para que haya una Continua adoración Que haga una que Que haya una que Ahora me va a entender Ellos salen Y aparentemente Vienen Las tamboristas Vienen Las danzoras Vienen Danzando Y salen Celebrando Gloria a Dios Dios nos sacó Miriam se levanta Con un cántico De guerra Extraordinario Pero Dios No le dijo Que el cántico Era Mientras ellos Salían El cántico Debería permanecer Hasta que ellos Entraran Porque el hecho Fue lo siguiente Amado Que Dios le dijo Yo los saco Para llevarlos A la tierra prometida Y el problema Es que mientras Ellos veían Que Dios Hacía la respuesta Ellos estaban Celebrando Y cantando Hasta que Se conformaron Dios me dijo En este tiempo Es vital Amado Centro De adoración Que no Haya Lapso En tu adoración Yo sé que no tenemos Reuniones todos los días Amados Y yo sé que Que en la vida Que vivamos Y vivimos Es complejo Tenemos que hablar De otras cosas Pero Dios quiere Que se levante El espíritu de adorador Que llevas por dentro Que en todo lo que hagas En todo lo que manifiestes En todo Vas a darle gloria a Dios Que sea de hecho O de palabra Aún trabajando Le estás dando gloria a Dios Aún hablando Le estás dando gloria a Dios En otras palabras No hay palabras corrompidas No hay acciones Que denigren La fe de Dios Ni la identidad de Dios Ni la santidad de Dios En ti Sino que eres Una gente Que donde quiera Que andas Caminas en ese Espíritu de adoración No puede haber un lapso Que se vayan Que se vayan Porque no aguantamos Un día más De vuestra presencia En este territorio Mientras ellos iban Seguía el lamento El lloro El sufrir Allá en Egipcio Pero en Egipto Pero de repente Cuando hubo ese lapso Que se abrió una brecha Que no hubo una adoración Continua Dice que los egipcios Determinaron Perseguir Aquellos que habían salido Salen Y comienzan a perseguirlos Pero como el pueblo Había visto Lo siguiente Que cuando salieron Ellos entraron En una adoración Entraron en que? Ahora producto De la adoración Dios trajo Una manifestación Y la manifestación Se llamó Apóstol Tony Nube de día Y columna De fuego de noche Esa manifestación Le trajo a ellos Un poquito De conformidad Porque ellos dijeron Aparentemente Ya tenemos Lo que necesitamos Porque tenemos ahora Una evidencia De que ya hemos salido Y Dios nos dice Que de día Esa nube Va a estar ahí De noche Una columna de fuego Y que si ella se mueve Me muevo Y si se estanca Me estanca En otras palabras Las iniciativas divinas También se le habían ido Porque cuando Dios Trajo la visitación En Egipto Dios nos dijo Donde la nube vaya A la casa Donde se pose Ahí toquen puertas Y despojen Y pidan oro Plata Ropa y todo No Ellos iban bajo intusión Ellos veían una casa Y decían Esta casa Yo he entrado Esta casa Tiene que darme Lo que me pertenece Pero cuando salieron En el espíritu De adoración La adoración Provocó una manifestación Y esa manifestación Provocó Sin ellos darse cuenta Un conformismo religioso Y ese conformismo Comenzó ahora A provocar Que ellos Llegaron A tal nivel Que si la nube No se movía No permitían Que su intusión Lo guiara Si la nube No se desarrollaba Entonces Que hizo Dios Dios permitió A causa de ellos Abrir una brecha A un descenso Y un espacio En la adoración Y la intensidad De la misma Que los enemigos Volvieran ahora A perseguirlos Porque hay personas Que la única forma Y yo no sé Por qué es esto Que pueden volver A alinearse A la mano de Dios Es cuando sienten La persecución Y yo declaro Esto sobre su Vida hermano Que ese pronóstico Falto también Se rompe Porque usted No va a buscar A Dios Porque está perseguido Usted va a buscar A Dios Porque sabe Que mientras Él pueda ser hallado Usted lo va a encontrar Cuando comenzaron A oír El galopear De los caballos De los egipcios Amado apóstol Tony Dice Que ellos comenzaron A temblar Y comenzaron A provocar Nuevamente Ciertas cosas Pero esos hábitos Que estaban haciendo No estaban siendo Provocados por fe Sino por el temor Y déjeme explicarle Usted puede dar Puede adorar Puede orar Pero todo lo que proviene Del temor Es pecado Si usted lo hace Si usted lo hace por miedo A que no lo vean Es pecado Si usted lo hace por miedo A que otros No sepan De que usted No lo está haciendo Es pecado Si usted lo hace por miedo A perder su reputación Es pecado Si usted lo hace por miedo De pensar De que otros Deben de ver Que usted es que da el ejemplo Pero no tiene la fe Para creer Que lo que hace Va a producir resultados No producirá nada Porque lo que no proviene De fe Es pecado Entonces ellos Comenzaron a provocar Ciertos mecanismos Nuevamente Pero esos mecanismos Eran producto Del temor Producto De que volvían Al cautiverio Producto De que ahora Los egipcios decían No simplemente Ahora vamos A volverlos atrás Y no ahora Lo vamos a exterminar Ellos decían Nos sacó Al desierto Para perecer Ahora mejor No hubiéramos quedado Esclavos Que salir aquí A tener que confrontar Nuestros temores Dios me dice Que te diga Amada iglesia Este es el tiempo De romper Con los temores Es tiempo De comenzar A confrontar Tus temores Oye bien Es tiempo De confrontar Tus temores Le digo Cuando comenzó A ver La recuperación Suya Amada Belinda Cuando usted entendió Que la vida De Dios Prevalecía Sobre la muerte Que la vida De Dios Tenía que prevalecer Sobre la muerte Cuando se rompe El diagnóstico Falso Del enemigo Y se comprende Oígame bien Que el temor Es producto De una activación De algo Que contradice Lo que Dios Dijo Entonces Comenzamos a Comprender Que vamos a Determinar Creer Solo Lo que Dios Hablaba Oígame bien Ellos comenzaron A provocar Mecanismos Pero provocado Por el temor Por lo tanto Lo que Dios Quiere hacer Y hizo A favor De este pueblo Y quiere hacer A favor De cada uno De los que están Aquí Lo mismo Que hizo Neutralizar El temor Le dijo No Tema Levante su mano Por favor Porque yo sé Que la inseguridad Persigue Y trata de atar Y trata de oprimir A muchas personas Que no entienden Lo que va a pasar Mañana No entienden Que va a suceder Oh este Este nuevo candidato Está prometiendo Óigame Aún a los ciudadanos Revocar la residencia Y la ciudadanía Es una locura Muchos están temblando Por favor Que no ganes Óigame La tierra es Del Dios Y a nosotros Nos la ha dado Por herencia Lo que Dios nos dio Ningún hombre Ni diablo Ni pronóstico No lo va a quitar Hermano Muchos Con inseguridad Paralizando Sus proyectos Paralizando El avance De lo que tenían Porque están pensando Bueno es que no va a acontecer Es que no va a funcionar No Va a funcionar Con su mano levantada Yo declaro Que Dios hoy Te da un espíritu De fe De amor Y de dominio propio Que neutraliza Toda influencia Del temor Que ha querido Cauterizar Tu conciencia Diga conmigo No voy a temer A lo que diga El enemigo A lo que me pueda Hacer el hombre Solo temeré A la palabra Del Dios viviente Si, 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 si El salmista dijo lo siguiente Oí su palabra Y temí Porque yo tengo que temer Que Dios es soberano Y que cuando Él lo dice Él lo hace Yo voy a temer Que por encima Del temor físico Hay un temor espiritual A defraudar Aquel Que no va a dejar Justo desamparado Ni su simiente Que me indique Voy a temer No creerle al Dios Que lo dio todo por mí Voy a temer No darle la oportunidad Que Él pueda hacer Todo lo que me dijo Porque yo sé Y sé que sé Que Dios puede hacer Cualquier cosa Menos fallar Te voy a temer No darle la oportunidad A Dios Te voy a temer Que crea el enemigo Que me va a robar Lo que ya Dios me dio Entonces Dios le introduce Le dice No van a temer No tema No tema ¿Y por qué no van a temer? Porque yo voy a comenzar A hacer algo diferente Diga algo diferente Dígalo por favor ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios comenzó A decirle a ellos Bueno como ustedes Se aclimataron Se conformaron A ver que si la nube Se movía Se movían A ver si algo pasaba Pasaba Entonces yo le voy a quitar la nube Le voy a quitar la nube Para que ya no tengan Que ver nube Ahora las nubes Estarán en las espaldas Entonces la nube Se va a disfrazar De tal forma Que lo que va a provocar Es que cuando ustedes Que están tan temerlorosos Lo que vean es Lo que tienen por el frente Por hacer La nube estará atrás Pero servirá de dos causas Servirá simplemente Para impulsarlos Ahora hacia el frente Porque no van a poder Devolverse Porque si se meten A la nube No saben lo que van a experimentar Por lo tanto La nube ahora Va a ser El catapultador divino Que en vez de usted Estar pensando Si se mueve Me muevo Ahora la nube Me obliga Me obliga a avanzar Me obliga a ponerme En la mano De Dios Para ver lo que Él me dijo Por lo tanto La nube ahora Deja de estar Sobre sus cabezas Y Dios se la pone A sus espaldas Y cuando se la pone A sus espaldas Comienza A infundirle Lo siguiente Ya que no saben Lo que van a hacer Pero rehusan Temer A lo que temen Y temerme A mí Que voy a hacer Lo que les prometí Entonces tranquilo Yo voy a pelear Tranquilo Yo voy a darle Una vía De escape El problema es Que muchos de nosotros Cuando pensamos O decimos Dios peleará Pensamos que Vamos a quedar Nosotros inactivos Y que Dios Haga todo Lo que Dios Va a pelear Es que Dios Nos va a dar Una vía de escape Diga vía de escape Diga vía de escape Dígalo de esta mejor manera Diga estrategia divina Si Dios nos da Una vía de escape Una estrategia divina Que es la causa O el medio Que Dios usa Para nosotros Poder superar Esa problemática Que estamos experimentando Temporalmente Dios deja de estar Sobre las cabezas Y se pone atrás Ahora le dice lo siguiente Yo voy a pelear Por vosotros Yo voy a darle Una vía de escape Yo le voy a dar Una estrategia Pero yo quiero Por favor Que tengan La siguiente Precaución Yo quiero Que por favor Sobre todas las cosas Hagan esto Que les voy a decir Que es lo que queremos Que es lo que tenemos Que hacer Cállense Que es lo que van a hacer Callarse That's it Shut up What is that You guys gonna do The cause What I'm gonna do God says I am gonna bring you Into a face I'm gonna bring you Into a place That all I want you to do Know that I'm gonna Fight your battles But I'm gonna fight First of all The fight That you have Within Is that to talk More than that you need to Tienes una lucha interna Y la primera pelea Que voy a tener Es contigo mismo Para que no hables Más de la cuenta Usted sabe que Proféticamente hablando Un 50% De los Sabotajes Y abortos Que hay Ante las palabras Proféticas Que Dios le ha dado A los hijos De él No vienen del enemigo Vienen de ellos mismos Vienen de ellos mismos No creer Primeramente Que Dios Lo va a hacer Con ellos Y vienen de ellos mismos Decir Que lo que se le dijo No era cierto Por eso Si algo aprendemos De María Que fue el instrumento Divino Para comenzar A activar Palabras proféticas Nunca antes vistas En la tierra De los vivientes Es que ella dijo No entiendo Pero hágase conmigo Conforme a la palabra Entonces usted No tiene que entender Usted lo que tiene Que es creer Repito No tienes que entender Lo que tienes que es creer Tienes que creer Hermanos Que Dios Si lo habló Es porque está viendo Algo dentro de ti Que tienes la capacidad De recibirlo Entonces la primera lucha Que Dios iba a tener The first fight While God was going to have Was going to have it With the self-esteem issues That the people were having He needed for them To be quiet And understand That he was about To release His mighty hand Upon them Dios quería Que ellos se callaran Y rompieran Con esa falsedad De esa majestima Donde pensaban Que no lo iban a lograr Dios le dijo Cállense y vean Lo que yo voy a hacer Cállense Cállense Porque si se pueden callar Vamos A quitarles La capacidad Que tiene el enemigo De introducir pensamientos Que creemos Que son nuestros Pero son del mismo infierno Be quiet Because if you can be quiet We can neutralize Those patterns Of thinking Of thoughts That the enemy Introduce Within your mind That makes you think That are yours But coming directly From the hellish realm That once you Open your mouth And speak those words Automatically Give the enemy The authority To neutralize And operate Against you Esas palabras Esas palabras negativas Son las que le dan Al enemigo El derecho legal Para comenzar A operar Y desactivar En tu contra Lo que Dios dijo Dios le dijo Cállense Porque necesitan Comprender en este tiempo Que la antesala De ustedes Comenzar a ver Milagros Comenzará En el poder Del silencio La antesala De comenzar a ver milagros Cuando no veo nada Cuando no veo manifestación Cuando no veo nube Cuando no entiendo Que va a pasar Es el silencio Porque en ese silencio Yo comienzo a ver Que Dios es Dios Alguien me está entendiendo aquí En ese silencio Yo comienzo a decir Definitivamente No escucho Ni el cielo Ni la tierra Ni el infierno Pero entiendo Que algo va a pasar No sé No sé Señor Es como que Nuestras oraciones No pasaran del cielo De nuestra boca No hay profecía No hay turín No hay urín No hay nada Que nos responda Pero es en esos tiempos Que yo he entendido Que Dios lo que quiere Es que permanezcamos callados Y confiemos En lo que ya nos ha dicho Es en esos tiempos Que cuando estamos Siendo un ataque Que no hay palabra De Dios No hay profecía No hay una oración Que deja El topo de nuestras Lugas Y el topo de nuestras Lips Y que reach Heaven No hay respuesta Es en esos tiempos Que Dios Quiere que nos Quiere que estemos Quietos Quiere que estemos En silencio Para que podamos Entender Que todo lo que Necesitamos hacer Es creer Lo que Él ha dicho Ya Él lo ha dicho Yo voy a pelear Por vosotros Verán la salvación Que yo voy a hacer Por lo tanto Cállense Cuando le dé la necesidad De hablar Digan Dios Para pelear Cuando le dé la urgencia De hacer Yo veré la salvación Y yo quiero decretar Proféticamente Que la salvación De Dios Tiene que ser Una evidencia Vital Sobre cada uno De los que están aquí La soteriología De Dios Tiene que manifestarse La salvación Física Espiritual La libertad Física Espiritual La prosperidad Física Espiritual La sanidad Física Espiritual Óyeme La preservación Física Espiritual La preservación También en tu familia Dios lo va a hacer Porque Dios Va a manifestar La salvación Completa Hermano Yo voy Yo voy A pelear Permanezcan callados Aparentemente Moisés Se sintió un héroe Porque dijo Que tremendo Dios no me dijo Cállate tú Me dijo Di a ellos Que se callen Por lo tanto Yo tengo el derecho De hablar Aparentemente Pensó Moisés Por lo tanto Dios Que es lo que voy a hacer Dime cómo lo voy a hacer Dios le dijo No clames Porque el derecho De callarse Está sobre todos No me hables ahora Sino que comienzas A poner en práctica Las estrategias divinas Esta vía de escape Que te estoy dando Y Moisés pregunta Y se analiza Cuál es la vía de escape La vía de escape Es marchar En otras palabras Avanzar Ante ese obstáculo Que se sabe Que sabe Que no hay forma De lograrlo En nuestras fuerzas Si no vemos La salvación De Dios Entonces Ese avanzar O ese marchar Lo que le da Garantización Al cielo Es como Él sabe O ella sabe Que no lo puede hacer Solo Tiene que tomar Los pasos Entendiendo Que yo voy a estar Con ella Que yo voy a estar Con él Que yo soy Que lo voy a lograr Que yo lo voy a manifestar Por lo tanto No clames a mí Ti A los hijos de Israel Que marchen Pero para ellos Marchar Tenían que verlo A él Accionar Y aquí es Donde quiero Que los padres Entiendan Que si a sus hijos Usted no le va a permitir Que el enemigo Neutralice Su potencial Habrán padres Que quieran ver Su potencialidad En sus hijos Habrán padres Que quieran Saber y ver Que ellos serán Mil veces mejores Que ustedes En la tierra Los vivientes Entonces Este avanzar Determina De que usted Tiene que tener Un involucramiento Más directo Óigame No es lo que Los profesores Hagan Muchos padres Vienen Los hijos De la escuela Y le preguntan Si comieron Si todo estuvo bien Y si hicieron su tarea Perfecto Tres preguntas clásicas ¿No verdad? Pero no es que Si todo estuvo bien ¿Por qué estuvo bien? Comience a incursionar Más profundo En este año No fue que se hizo su tarea Es muéstrame ¿Qué te enseñaron? Hermano Es que yo no sé Yo apenas tengo una secundaria No estudié No tengo nada Olvídese lo que usted no tiene Dios te va a dar a ti Como padre sabiduría En este año Te va a dar sabiduría Y te va a dar inteligencia Porque en el momento Que tú te pones en marcha A poder decir A mis hijos no Por lo tanto Yo voy a tener Un mayor involucramiento Este es el año De no decir Bueno Si te invitaron Dile a tu tía que vaya O tu mamá que vaya No padre Haz un esfuerzo Y dice Si te llamaron Para una premiación Yo voy a estar ahí Si te involucraron Para darte un reconocimiento Yo quiero que tú sepas Que yo como padre Como madre Estamos orgullosos de ti hijo Y que vamos a celebrar Tu triunfo Si hemos celebrado Y hemos estado ahí En momentos difíciles Queremos también estar ahí En tiempos de victoria Si vas Si vas A ponerte en marcha Padre Este es un tiempo Donde tienes que hacer El mejor de tus esfuerzos Para que tus hijos No sean avergonzados Me voy a explicar Dios me dijo Muchos de los hijos De mis hijos Son avergonzados Por negligencia de padres No le compre cualquier tenis No te preocupes Te voy a decir Lo que Dios dijo No, no Porque ellos Ellos tienen que entender Que lo que yo puedo comprar Esto Mire padre Esto no tiene nada que ver Con usted Y lo que usted calzó Que usted andaba descalzo Esto tiene que ver Que en la sociedad Donde estamos Los hijos de Dios Tienen que andar bien Y si sus hijos Tienen que andar bien Usted le va a comprar El mejor tenis Aunque sea un solo Que tenga Pero es el bueno Hermano Aunque sea un solo Pullover Se lo va a comprar El bueno Para que ningún hijo Del diablo Venga a ridiculizarlo A avergonzarlo A humillarlo Porque si él es El todopoderoso A quien usted le sirve El dueño del oro Y de la plata Créale para sus hijos También Porque el Dios Si lo saben ustedes Siendo malos Darle algo bueno A ellos Cuanto más yo Se los voy a dar Si hermano Yo sé que a muchos padres Ahora mismo Le acabo de meter el cuchillo Pero oígame Usted mismo Más de su orgullo interno Usted le está exponiendo A su hijo A la ridiculización Lo está exponiendo Al menosprecio Lo está exponiendo Oígame bien Al vituperio público Lo está exponiendo A que luego Se una una ganga Porque se cansó De ser tan abusado Y tan humillado Y como usted No hizo nada Para rescatarlo Y ahora se involucra En un grupo Que le pueda dar Lo que él quiera Pero a costo De aún De su propia vida Alguien tiene que entender Poner en marcha Y entender Que Dios Para salvar Es poder decir A mis hijos No Pero no es solamente No Es que tengo que hacer Para guardarlos Alguien me está Entendiendo aquí Aparentemente Suena muy práctico Pero Dios Me dijo lo siguiente Hay hijos Que han sido expuestos A la maldición Por negligencia De padres Que no me han creído Yo no entiendo Su negligencia Dios me dijo De los padres De no honrarme De no diezmarme De no creerme Porque piensan Que ellos No lo necesitan Óyeme Tu generación Si Tu generación Necesita Que tu prosperes Olvídate del reino Enfócate en los tuyos No estoy diciendo Que el reino No será provisto No tu vas a ayudar El reino Pero a caso del reino Dios te va a ayudar A edificar tu propio reino En tu casa Alguien entienda Por favor Ponerse en marcha En este tiempo Es usted sacar Tiempo Y decirle Hijo yo sé Que pasaste la semana entera Y que en la primera Tercer quarter De la De la Academia De la De la universidad De tus estudios Sacaste las mejores notas Te voy a gratificar Llévelo a comer Llévelo a comer Sáquelo Deje de humillarlo Deje de decirle Cosas tales como Bueno si no estudias Serás como tu papá Trabajará en una factoría Ese no es el factor motivador Es usted decir Vamos a marchar Porque tu vas a ser El primer universitario Vamos a marchar Porque tu vas a excedernos A todo Nosotros no tuvimos nada Pero tu lo vas a tener todo Por eso callar No simplemente es Quedarse Sin palabras Callar es Tomar tu lengua Para que las palabras Que sueltes sobre tus hijos Son palabras de entendimiento Por eso esas cuatro cosas Hermanos Que Dios va a soltar Sobre esta casa hoy Sabiduría Inteligencia Favor y entendimiento Provocarán hermanos Un detonar En todo el comportamiento Tuyo Y de tus hijos Quiere verdaderamente Que Dios torne El corazón de ellos Hacia ti Y torne el tuyo Hacia ellos Comienza a hacer Las cosas correctas Moisés No es que ellos Se pongan en marcha Es que tu hagas Las acciones Para que ellos puedan Imitarte Yo sé que padres Están muy ocupados Y quizás algunos no Tienen el nivel académico Necesario para ayudar Pero oígame Tienen hermanos Tienen tíos Tienen amigos Tienen compañeros Que pueden si ayudar A sus hijos Y por lo menos Usted estando ahí Le digo a mi hija Mi hijo Yo no te puedo ayudar En esto Pero vamos a buscar A alguien que te ayude Ellos se dan cuenta Que usted está interesado En su progreso Este es el tiempo Hermano Oígame bien Lo que le voy a decir Si usted verdaderamente Va a decir a sus hijos No Usted va a tener Que comprender Que la forma correcta De poder marcar Ese dicto Es usted Ponerse primero En marcha ¿Cómo? Usando lo que tiene En la mano Yo sé que estás Esperando una vacación Es que mereces tú Y mereces tu esposa Pero quizás Ese dinerito Que tienes ahorrado Es para vestir A tu hijo Como excelente hijo Que representa A la familia López, Ramírez, Martínez Juan, Juana Quien sea Si mi hermano Es poder decir Yo, yo sé Mi hijo Que yo no he tenido Estos tenis Nunca Pero tú lo haces Yo no he tenido Un teléfono caro Pero usted sí Hermano Amén o no amén Es usted ponerse En orden Óigame bien hermano Porque Dios me dijo El problema no es Que después me oren No me clamen No me pidan Que sus hijos Se tornen a mí Cuando ustedes Lo alejaron Por sus hechos Lo alejaron Por su negligencia Lo alejaron Por no haberse Involucrado En las cosas básicas Porque el principio Bíblico es Si en lo poco Le ayudas En lo mucho También lo podrás ayudar Si en lo poco Le muestras Que eres fiel Ellos también Cuando estén En desarrollo No se olvidarán De tus sacrificios Te van a gratificar Alguien me está Entendiendo aquí Los líderes Tienen que ponerse En marcha Y hay tres acciones Aquí proféticas Para los líderes Tanto espirituales De esta casa Es volver a involucrar A activar A movilizar Todo ese ejército Que se sabe Que tiene que desarrollar Esa devoción Dice el cielo Había en una temporada Un coro masivo Dice Dios Quiero volver a reactivar Ese coro De adoradores Segundo Como líderes Que asisten A los padres De esta casa Usted tiene que cuidar Sus palabras En tiempos de transición Donde los líderes También tienen Problemas personales Oiga Cuando Moisés Tuvo un problema personal Que dijo Que se casó Con la otra mujer Oiga El deber El deber de Aarón Y Miriam Era apoyar No criticar En los procesos Personales Tenemos que entender Que también somos Seres humanos Que no es el tiempo Que no es el tiempo de decir Bueno ahora no tiraron Toda la carga Ahora si es verdad Que ahora mira Ahora si tenemos que trabajar Ahora ni paran aquí Ahora esto no Es el tiempo de decir Tenemos suena El tiempo de decir Ahora vamos a reforzar Los muros caídos Porque sabemos Que más que nunca Nuestros padres No necesitan Mi pregunta es Y veo algunos Que me muestra Dios Perlas sobre algunas Cabezas aquí Hubieron líderes Que dijeron Pastor Simplemente estamos Con usted en oración Tenga para que se ayude Pero hubieron otros Que Dios le dio sin pronta Y dijeron Ya yo diezmo Y ofrendo Allá que se ayude Si tan solo supieras Que Dios estaba probando Tu fe para promover Si tan solo supieras Que Dios estaba probando Tu fe Para poder darte Entender Que como padres Oiga bien Estaban ahí ellos Cuando tú lo necesitabas Como seres humanos Usted tenía que ser Un amigo Más cercano Que un hermano Si se dio cuenta Dios fue fiel Si se dio cuenta Hasta aquí No lo abandonó Si se dio cuenta Dios siguió proveyendo Pero si te das cuenta Muchas de tus cosas Están caras Como líder Y líderes Están llamados A respaldar Como nunca antes Y al tomar acciones Correctas Para que No simplemente A favor de su casa Porque quieres ser Un buen líder En la casa Pero Si Para el Señor No haces las cosas Con esa misma pasión Y devoción Por más que quiera Luchar en tus propias Fuerzas Para tu casa No provocarás El resultado Y el Deseo De tu corazón A plenitud Como líderes Como padres Que es sumamente vital Que hoy Se haga una reforma Que yo sé Que su hijo Le pidió cosas Y usted le dijo No podemos ahora Usa lo que está Vuelve y recapacita Y esfuerza Esfuérzate Porque la mejor inversión Que vas a hacer Va a ser en una generación Emergente En el cual usted Se determina No permitir Que queden aclimatados A un sistema Sino que Entren a operar En las dimensiones De Dios Moisés No es simplemente Para el pueblo Que se calle También es para ti No me claves Utiliza Ya Lo que he puesto En tus manos Dale un ejemplo Para que ellos Puedan marchar Y cuando ellos Comiencen a hacerlo Se van a dar cuenta De que yo El Todopoderoso A través de las estrategias Divinas A través Del plan de escape Que le voy a proveer Van ellos a poder entender Que estoy con ellos Padres Dios estará con usted En este año escolar Como nunca Pero hijos Dios te va a sorprender En todo Yo estoy viendo Sobre algunos Que han habido Algunas oportunidades Universitarias Como que Se han quedado En silencio Óigame En los próximos Diez días Hay muchos De sus hijos Que comenzarán A recibir Varias ofertas De diversas universidades Porque Dios Comenzará A pelear I said God's gonna Start fighting Can you believe that Puedes creerlo En este tiempo Hermano Yo quiero orar Con usted Y quiero creer Con usted Pero quiero que usted Tome una acción A favor de usted Y estamos Final De agosto Mañana Es el último día De agosto 31 Y entramos en septiembre Hermanos El martes No sé En qué De esos días Su hijos Hijas Hombres Mujeres Que están extendiendo Su educación Volverán a abrirse Brecha Para seguir Prosiguiendo En el cumplimiento De esos sueños Que quieren alcanzar Pero yo si quiero Decirte algo En esta hora Dios te va a ayudar En todo Y yo quiero Que usted se atreva A creer Por su generación En esta hora Dije Quiero que usted Se atreva a creer Por su generación En esta hora Y algo Me dijo Dios A través De actos Proféticos Que yo había Hecho Y en un momento Yo creo Que lo había Dicho aquí Pero si no Vuelva a creerle A Dios Si no lo había Oído Y si lo ha Oído Y lo ha hecho Desde otra Oportunidad Le había dicho Yo a Dios Ciertamente Hay un acto Profético Con una semilla De 40 dólares Para poder romper El estancamiento Del desierto Y Dios Me dijo Lo siguiente El problema Es que El 40 Marca La etapa Del último Día Del desierto Pero es El 41 Donde la gente Ve mi poder Y gloria Entonces yo Quiero creer Con usted En este día Yo creo Que usted Entiende La línea Profética Por donde Voy No sé Si usted Ha diezmado Ofrendado Si no lo ha Hecho Lo va a hacer En este momento También Pero quiero Que ante eso También usted Se atreva A creerle A este profeta Que no vino A sacarle Su dinero Viene con Un edicto Del cielo Que creo Que usted Está convencido Que Dios Quiere que tú Entiendas Que a tus hijos No Y esta semilla Profética De 41 dólares Viene marcando Óigame bien Un tiempo Donde igual Que los talentos Hermanos Oiga bien Que al que le dieron Cinco Lo llevó a diez Pero cuando lo llevó A diez Hubo uno más Que se añadió Dándole Dios La aprobación De aceleramiento Y cumplimiento Divino Yo quiero creer Con usted Que en estos Cuatro meses Que van a faltar Del año Que serán Años escolares Que será un tiempo Donde sus hijos Van a la escuela Yo quiero creer Que esas cuatro Decretaciones Proféticas Usted la va a activar Sobre usted Y sus hijos Cuáles Usted va a recibir Sabiduría Que viene de Dios Usted va a provocar La inteligencia Que viene del conocimiento Y los estudios Usted también Se va a esforzar A estudiar Aunque sea La palabra de Dios Vamos a provocar Vamos a provocar El favor divino Dije Vamos a provocar El favor divino Y cuarto Vamos a provocar El entendimiento De los tiempos Las gentes 41 dólares Inteligencia Para que cuando Cuando le vea A un amigo Raro Le pueda decir Mira no me cae bien Ese muchacho Tiene que tener cuenta Y que Dios Le abra los ojos Para que ellos Vean también Lo que usted Le está diciendo Entendimiento A ellos Para que cuando Ellos vayan Será como en el libro De Isaías Que ellos oirán Una voz Detrás de sus espaldas Que le dirán Este es el camino Andad por él Dobla la derecha Dobla la izquierda Y no tropezarán En otras palabras Saldrán de las escuelas Y no se Altará a ellos Una bala extraviada Ellos no tendrán Ningún tipo De asalto No tendrán Víctimas De abuso Ellos podrán Saber Que mil caen A su diestra Die mil a su siniestra Mas a sus hijos No lo va a tocar El enemigo Alguien grite A mis hijos No Yo creo que Proféticamente Usted entienda Por favor Que Dios los comprenda A ustedes Como padres Porque el es Nuestro padre Y el sabe Que a veces Se lucha Con cosas Porque imagínese El cuanta lucha No tiene con nosotros Sus hijos Hagan esto Y hacemos lo otro Entren por acá Y nos vamos por allá Pero el es paciente Con nosotros Para que ninguno Perezca Sino que todos Procedamos Al arrepentimiento Por lo tanto No mande un juicio Premeditado O precipitado Sobre sus hijos Aprenda a creerle Aprenda a amarle Yo sé que usted Va a ver la mano De Dios Sobre usted Y sobre sus hijos Alguien dice amén Hermano Dije alguien dice Amén hermano Todo pronóstico Falso Todo diagnóstico De las tinieblas Se va a quebrantar Yo quiero que usted Entienda Que si usted No ha dado Su diezmo Y sus ofrendas Y tiene tiempo Que no lo hace O es un diezmador O un ofrendante Esporádico Comienza este ciclo De este fin de mes Pero desarrollelo Y cúmplalo Hasta fin de año No le crea a Dios A veces Créale a Dios Siempre Y sobre todas las cosas Le motivo a que le crea a Dios Por esta semilla De cuarenta y uno Hermanos De verdad Yo estoy consciente Que comienza Una nueva visitación De poder De gloria Y de bendición Dije De poder De gloria Y de bendición ¿Cuánto lo van a ver? ¿Qué provocó Dios? Cuando comenzaron A ponerse en marcha Provocó Dios Milagros acelerados El mar se abrió Hermano De una forma Impresionante De tal forma Que pasaron Lo que tenían que pasar En un tiempo récord Yo le pido Al cielo Que le abra La revelación Para que usted entienda Que hoy Dios le ha puesto Fecha de expiración A su prueba Yo le pido Revelación a Dios Para que usted entienda Que hoy es el último día Que usted tendrá Que afanarse Por eso Porque mañana Traerá su propio afán Hoy será el último día Que usted tendrá Que preocuparse Porque aunque todavía Sienta los efectos Usted entiende Que ya El tiempo Se le acabó A esa prueba A esas circunstancias Amén Los que se van a poner De pie Para diezmar Ofrendar Y dar esa semilla De cuarenta y un dólares Le voy a pedir Que se ponga de pie Usted sabe Cómo tiene que dar Aquí Usted sabe Lo da a través De dinero efectivo O cheques O no sé Que otros medios Estén activos En este momento Pero sobre todas Las cosas Tarjeta también Pueden darlo Importante Use ese medio Que ha sido De tanta tortura Para usted Para que a través De ella Ahora En vez de usted Decir Bueno compré Unos zapatos Que ni lo uso Y no me gustan Un vestido Que ahí lo dejé Y que ahora De repente allá En el feeling room Me sirvió Y ahora como que Lo veo prestado Y no puedo devolver De repente Y no puedo devolver Y no puedo devolver Y no puedo devolver